¿Quién dijo artista, yo soy un hombre a pena, que ataca el miel en su garganta? Un malherido, país caminante, madera y aire, un un hielo y ni cobarde, no el cantor como bandera, ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo, contradicción que canta afirmaciones, que dudas siempre se anuncian la derrota de lo nuevo. ¿Quién dijo grito? Yo soy palabra tierna, sobreviviente señal, un pensamiento. Uno, otro que sigue, lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobrevida. Y no quiere cantar siempre la muerte, quiere cantar renacimientos, con los seres humanos en los poros, con tradicción cantarle a la alegría, con sangre en la memoria. Que dudas siempre se anuncian la derrota de lo nuevo.